... mensaje de urgencia para que a través de lo que imparte la norma constitucional y legal leemos el trámite correspondiente, trámite que se inició, repito como lo ordena la Constitución y la ley en las sesiones conjuntas de las comisiones segundas de Senado y Cámara el cual tuvo aprobación hace quizás unos 20 días atrás. Este proyecto de ley, señor Presidente, consta de 22 artículos, incluyendo el artículo de la vigencia. Es importante resaltar, Presidente, varios temas importantes en este entorno de debate sobre el marco de este proyecto de ley. Primero, el más reciente, señor Presidente, honorables colegas. En las sesiones conjuntas de las comisiones segundas sostuvimos, Ministro Díaz Granados, un gran y extenso debate. Un debate de aproximadamente cinco horas en la que se pudo dar la posibilidad de presentar a través del informe de la ponencia a los alcances de esta iniciativa, repito, de origen gubernamental, donde también se recibieron las preguntas, las dudas e incluso los cuestionamientos respetuosos, como siempre provienen de figuras como los colegas que pertenecen a la Comisión Segunda del Senado y de la Cámara y que se avanzó en la respuesta de muchas de ellas. Cuando digo muchas de ellas es porque al sentir o en el sentir de algunos congresistas quedó reflejado en su mente la no respuesta de muchas de ellas. Por supuesto, a satisfacción, para ellos seguramente no fueron resueltas las incógnitas. Para juicio de la iniciativa y de los compromisos que Colombia ha adquirido con el gobierno de los Estados Unidos al firmar y ratificar el TLC que están contenidos en esta norma, por supuesto que sí. Es importante también, señor Presidente, comunicar a los colegas que en esta que voy a procurar sea una breve intervención pero muy sucinta y dinámica, hemos distribuido esta presentación en seis aspectos. El primero de ellos, los antecedentes. El segundo, el objeto. El tercero, lo que tiene que ver con los derechos de autor. Cuarto, medidas tecnológicas. Quinto, asuntos penales, civiles y procedimentales. Y sexto, lo denominado como cuota de pantalla. Pues bien, señor Presidente, con su venia inicio entonces con el primer punto de los antecedentes. Es importante porque para juicio de muchos se ha sobredimensionado este debate, señor Presidente. Con su venia, Presidente, una interpelación del senador Mauricio Oriscano. No, es que yo no las doy. Con su venia, por eso, que las concede usted o yo. Disculpe, discúlpeme, si usted me solicita que yo le otorgue interpelación a un senador, me veo en la obligación de hacerlo por equidad con el resto. Y esto lo que hace es dilatar el debate que es lo que la corporación y los televidentes quieren presenciar. De manera que yo le ruego el favor que usted haga su presentación. Y al final de su presentación, con mucho gusto, le concedemos el uso de la palabra a quienes se hayan inscrito de los colegas presentes en el recinto. Señor Presidente, en lo que usted acaba de referir tiene razón, pero yo no otorgo las interpelaciones, en este caso de moción de orden, que está pidiendo el senador. Señor senador, señor senador Chavarro. Gracias.